Hola de nuevo Hoy os voy a hacer un breve tutorial Para haceros vuestras propias paletas Pues para hacer vuestras propias paletas Lo que necesitáis es comprar paletas vacías Que las podéis comprar buenas bolitas y baratas en ebay La sombra en cuestión que queráis depotar Esta misma o de ese Unas pinzas, cuchara o algo así Para tocar directamente el metal caliente Y no quemaros Papel Que recomiendo que esté impreso a una cara Solo Y o ninguna Papel viejo Y para el método sin fuego Sin peligro de salir todo saldiendo Una plancha, estiler, lo que tengáis Entonces En mi caso he cogido ¿Qué es esto? Ah, bien Mi currículo Que total, para lo que vale en España Que es nada Que no vas a encontrar trabajo Pues mira, puedes usar el currículo Nada, no es coña Esto es un currículo de una edición vieja O sea que tampoco lo voy a usar Ahora la tengo actualizado No está actualizado Entonces El método es el siguiente Antes de comprar una paleta vacía en ebay Comprobar el diámetro de vuestras sombras de ojos Porque no todas tienen el mismo diámetro Entonces vemos que esta es A pros 3,5 Entonces los agujeros de la paleta Deberían ser De diámetro 3,5 Y De 3,5 Podéis meter Las tanto las de esas Que son todas Menos esta rosa aquí Que veis que es de gico Esas dos os entran Entonces El método Es tal que así Cogemos el papel A ver Abrimos la La plancha Estil Lo que tengáis La mía Al ser estil Es un poco Engorrosa Porque no para De pies Porque es redondita Entonces Ponemos un papel No ponerle los dedos Que si que está calentito ya Entonces Dejamos un rato El A la La sombra Cogiendo ahí El calorcito Ablandando el pegamento Y medio derritiendo Si os pasáis El plástico Y vemos Ya que Se hunde Bien Podéis aprovechar En el caso de los DS Mientras se hunde A Como se levanta La pegatina Yo lo que hago Es la arranco A ver Ahora me sale La enganchas Y Tal cual Tengo la pegatina En la Tapa Pues Pegaría Esto Para tener La referencia De que número Es Y que colores A ver A ver Yo las pego Así cutre En plan No le pongo Más pegamento Como veis Se levanta Yo os recomiendo Ponerle un poco de cielo Bueno Creo que Cuando ya empiece Lo que ha quemado Ya estará Calentito Veis Que se va Despegando La parte metálica Del plástico Entonces Con cuidado De no cargarte La La sombra De ojo Bien Tengo que sonar El móvil Ahora Y Ahí la tenemos Bien Esperemos un rato A que se enfríe Un poco Porque si no La liamos Veis Que el pegamento Sigue pegando O sea En la mayoría De las cosas Sigue pegando Entonces Por eso Yo considero Que no hace falta Ni usar una Inmantada Que también Reimantadas De paletas Le metemos En el agujerito Y listo Y ya está Depotado Perfectamente Yo creo que El resto Que queda Pegamento Es suficiente Para aguantarlo Si no Si no Podéis Usar Un poco De Si no Os queda Pegado Siempre Que se os Suelta La La Plaquita Usar Un poco De papel O sea De celo De doble cara Y Y arreglado Y No seáis Cafres Como yo Y si se os Levanta Le ponéis También Una gotita De pegamento O celo Lo que sea Y Y listo Como suelen ser Negras Y lisas Podéis hacerle Una etiqueta Lo que queráis Para saber Que colores Tenéis aquí O Si es de nudes O de Oscuros Azules Verdes Lo queráis Y yo creo que es una forma Muy cómoda De llevar Un montón De sombras Ordenadas Y Y también Como para hacerte Tu propia paleta Que a veces Las paletas No tienen Todos los colores Que te gustan De esta forma Los compras Individualmente Y siempre Tienes el color Que te gusta Y con mayor cantidad Porque evidentemente Las paletas Prehechas De marcas No tienen Tanta cantidad Como puedes comprar Una de Kiko O Essence Y esto es todo Tienes el color